bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día de entrevista tenemos un modelo de negocios muy interesante con oscar qué tal cómo está muy bien melby muchas gracias usted qué tal muy bien muy dispuesta a comprender a entender este modelo de negocios y también para aquellos que ya se suscribieron y quienes están viendo la entrevista y quienes la van a ver posteriormente puedan enterarse sobre todos los servicios que ustedes tienen de bueno yo realmente soy sorprendida y yo le pues le mencionaba que soy fanática de las entregas que ustedes realizan así es que vamos a conocer sobre el modelo de negocios que ustedes tienen como parte pues también en su caso pues de la gerencia de cómo se ha proyectado también el corto mediano a largo plazo de cómo nace específicamente detectando cuáles son aquellas fortalezas oportunidades también debilidades en su momento determinado que existieron o que existen en el mercado y que ustedes pueden cumplir a través pues de los servicios así que bueno le doy espacio para que nos explique el nombre de hecho de este importante tipo de servicio y cómo es que nace todo este modelo así es que bienvenido a nuestro segmento y comencemos bueno muchas gracias sí bueno como mencionaba usted pues es un modelo nuevo en chelatenango es local y es el nombre de la empresa local y básicamente es una palabra de inglés que significa localmente y es porque la idea del negocio es poder dinamizar el mercado local poder hacer que los comerciantes los emprendedores puedan llevar sus productos hasta los clientes potenciales o a los a los probablemente clientes que ya tengan o nuevos clientes que por cuestiones de movilidad quizás les fuese complicado o en algunos casos imposible llegar hasta estos clientes así es que para eso llega local y para poder conectar a los emprendedores a los comerciantes con sus clientes local y es un modelo que en chalatenango es bastante novedoso muchas personas de pronto me han dicho pero que qué bonito no 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 me imaginaba que en chalate que pudiéramos tener algo así verdad y es porque local y además de una empresa es servicio a domicilio que pues puede ser por darle un ejemplo alguien quiere pan de panadería x pero está está lejos está no sé en guarjila por ejemplo entonces simplemente nos llama y me dice mire nosotros queremos pan de este tipo de la panadería x y quiero que me lo traigan a guarjila entonces nosotros vamos a la panadería x compramos el pan que nos ha indicado y se lo llevamos a guarjila y así pues a muchas zonas aledañas a chalatenango en casco urbano desde luego y bastantes municipios a su alrededor esa es una forma la otra forma es por medio de nuestra aplicación tenemos una aplicación móvil que de momento está disponible para android en el cual el cliente puede ir descargar la aplicación desde el play store y ver todos los productos de diferentes comercios que nosotros estamos ofreciendo tenemos una amplia gama de productos que van desde cuestiones básicas de alimentación de supermercado de mercados frutas vegetales hasta ya productos ya terminados no pastelerías postres comida etcétera así es que y entre además de eso tenemos farmacia tenemos bebidas sé que tenemos un amplio abanico para ofrecerle a nuestros clientes y pues esas son las dos maneras no trabajamos con el servicio domicilio llevando productos de un comercio hasta su cliente y promoviendo los productos que tenemos desde nuestra aplicación qué novedoso e innovador diría porque realmente nace pues de la necesidad de que uno mencionábamos el tiempo es corto inclusive para quienes trabajan o para quienes necesitan de manera inmediata un producto entonces es son ustedes los que resuelven de manera inmediata ya sea cualquier tipo de alimento o cualquier tipo de necesidad que se que se emplee en el hogar o probablemente también en algunos negocios algunas empresas hay algún horario establecido que ustedes tienen para hacer algún tipo de entrega o como mencionaba también hay diversas coberturas del domicilio si nosotros tenemos un horario de servicio desde las 8 30 de la mañana hasta las 7 30 de la noche estamos de lunes a domingo es decir están sin parar los siete días de la semana y sí y tenemos una amplia cobertura geográfica geográfica y para eso quizás me voy a apoyar un poquito en la en la en el listado que tenemos porque como les decía son son bastantes lugares a los cuales ya estamos llegando y es íbamos creciendo realmente vamos vamos ampliando la cobertura que tenemos de momento estamos cubriendo toda la zona del casco urbano y ahorita aquí estoy buscando donde tenemos esta esta información para dar la exacta y no omitir ni agregar pero bueno tenemos todo todo el casco urbano es de luego echa la del municipio de chalatenango y todos sus cantones alrededor llegamos a sacualpa llegamos a comalapa concepción que es al tepeque llegamos a el paraíso a las vueltas a los ranchos san francisco lempa san miguel de mercedes santa rita san rafael e incluso dulce nombre de maría así es que está esos son los todos los municipios que de momento estamos cubriendo y de pronto tenemos clientes que nos dicen mire y será que pueden traer menos hasta acá y es algo que quizás no esté en nuestro listado pero nosotros con todo gusto podemos evaluar bueno hay no está en el listado pero muy frecuentemente nos piden hasta san luís del carmen y pues con todo gusto le ofrecemos el servicio verdad hasta san luís del carmen así es que todo es una cuestión de comunicación verdad que nos contacten y nos digan nosotros evaluamos de pronto también depende de la hora verdad porque tenemos horas pico por ejemplo si nos piden algo hasta san luís del carmen a las propias 12 que es la hora del almuerzo y que toda la gente quiere su comidita entonces de pronto puede ser un poquito complicado de momento pero vamos a trabajar definitivamente para poder tener una cobertura completa verdad en un horario pleno es interesante conocer también que hay una aplicación es decir el modelo de negocio se combina no solamente con el uso tradicional de una llamada de una solicitud sino que también desde una aplicación que una aplicación pues desde niños jóvenes adultos es ahora mucho más fácil a través pues de un sistema de un dispositivo ya nos estamos familiarizando inclusive con esto de la tecnología y uno descarga la aplicación de hecho yo la tengo yo me di cuenta de todo este tipo de servicio pues con la aplicación la descargué y comencé a monitorear y luego bueno yo creería que casi todos los fines de semana tengo esa ese match esa alianza que se ha hecho entre los negocios como dice el apoyo al comercio local a los demás emprendedores que son ustedes quienes llevan los productos hasta la casa entonces de esa manera pues yo yo dije wow que realmente es tan innovador porque a quien sea yo le pido algo y llega local y siempre hasta mi domicilio y me lo entrega y digo bueno andan en todo realmente cualquier tipo de producto puede ser solicitado que no está en la aplicación porque probablemente algunos dicen no es que no está en la aplicación probablemente no lo puedo pedir pero si es posible contactarlos y solicitarles a ustedes la descripción inclusive alguna fotografía de cómo quiero yo el producto se podrá por supuesto muchos de nuestros clientes que día a día se van sumando de hecho de pronto nos dicen mire pero fíjese que yo yo necesito un producto muy específico y nosotros le decimos bueno con todo gusto ahora nosotros vamos al comercio se lo compramos y se lo llevamos hasta la puerta de su casa aún cuando éste no esté dentro de la aplicación o aún cuando nos no pertenezca sea un producto que no pertenezca a uno de los comercios aliados porque como usted decía de pronto usted puede hacer que pida comida de tal restaurante y sorpresa es local y quien se lo llevó después usted pide un pastel de otra pastelería y sorpresa local y nuevamente y después pide usted algunos cosméticos de alguna de algún emprendedor y sorpresa local y nuevamente verdad entonces de hecho hay personas que nos dicen miren es que todo el mundo está trabajando con ustedes y es porque en chalate realmente existía esa sed esta necesidad de este este servicio y de dinamizar de esa manera el comercio local entonces llega local y y pues muchos de los comercios una gran parte de los comercios locales chalatecos pues necesitan el servicio pues nosotros con todo uso se lo proporcionamos y es así como vamos creando alianzas no con con muchos comercios y es por eso que ya varias veces hemos llegado a tocar a la puerta de su casa sí de hecho a mí me sorprendió porque alimentos y diversidad de artículos que a través de los servicios de local y llegan a la puerta de la casa y no solamente ha sucedido conmigo sino que con familiares y esa necesidad que ustedes detectaron realmente que fueron viendo cuáles son aquellas mejorías que se debían de hacer en los en cuanto a ese tipo de servicios me encanta el hecho que si ese alimento va aquello tan empacado va tan resguardado que llegue el producto pues a una bebida llega tal cual envasado empacado como su comercio aliado pues lo a lo a lo a se los ha entregado entonces así de esa manera llega al cliente o al consumidor entonces uno dice bueno realmente se cuida todo ese proceso el del transporte del traslado y vale la pena solicitar porque de igual manera ustedes tienen aquella eh cuidado llamémoslo así aquel cuidado que el producto vaya tal cual en algún momento determinado eh al momento de crear ese modelo de negocio ustedes iban identificando viendo cuáles son aquellas mejorías que se pueden dar si se transporta alimento o cualquier tipo de artículo cómo es que han hecho ustedes eh esta variante y de decir bueno vamos a adaptar todo nuestro equipo inclusive eh los trajes también que utilizan muy identificados el personal eh genera también cierto tipo pues de confianza al momento de recibirlos hasta la puerta eh de la casa del lugar de uno que sabemos que eh muchos eh cuidan pues también este tipo de de situación porque estamos todavía en una situación de salud un poco delicada y ustedes respetan pues todo todo el sistema de bioseguridad eh han detectado ustedes en algún momento determinado cuáles son aquellas mejorías cómo se va dando todo este proceso y no y de hecho eh bueno como quizás voy a remontarme a a a a cómo fue concebido local y local y realmente la idea es concebida eh un una noche de viernes en la cual yo llego eh bueno yo personalmente mi domicilio es en San Salvador eh pero soy chalateco ¿verdad? yo crecí en chalatec en chalate estudié en chalate mis papás estaban en chalate todos los fines de semana yo corro para chalate eh entonces yo llego un día viernes a la casa de mis papás y mis papás no estaban creo andaban por la iglesia entonces yo yo tenía hambre y yo digo ¿y qué cómo? ¿qué cómo? ¿qué puedo pedir? ¿de dónde puedo pedir? eh entonces yo digo puchica quisiera tener algo donde yo pudiera ver las cosas que que se pueden pedir eh pero previo a esto yo ya tenía una idea de de emprender un negocio de venta de frutas y vegetales por medios electrónicos entonces teniendo esa idea ya en mente y después la experiencia esa experiencia de viernes en la noche que yo había chalate eh con hambre y y y después de un viaje de tráfico de viernes por la noche desde San Salvador que es que es estresante sin el deseo aquel de de cocinar de llegar a cocinar o hacer algo entonces yo quisiera tener algo donde simplemente ver ver las las opciones porque no es lo mismo como llamar a un restaurante mini que tiene tengo la hamburguesa con no sé qué al ver una imagen que me diga así va a ser verdad es es una cuestión a que atrae que llama mucho más la imagen vende mucho más entonces es así como comenzó a concebirse esta idea eh allá el año pasado allá por creo que fue como octubre noviembre para diciembre yo ya tenía como que la idea ya tenía la empresa que me iba a trabajar la la aplicación eh comienzo a buscar el equipo de los proveedores de para el equipo verdad de motos de baúl de todo la leer los herméticos necesarios para poder trasladar eh los productos eh comienzo a buscar a las personas también que podían ayudarme a trabajar eh y es así como allá por marzo nosotros comenzamos en una versión beta de pruebas sin la aplicación únicamente dándole servicio a domicilio a a eran dos comercios en específico nada más pero yo no está ganando nada no no estoy ganando nada eh económico pero estoy ganando el conocimiento estamos aprendiendo para ver qué cosas podemos mejorar y es así como un periodo de dos meses exactos donde fue puramente económicamente fue inversión verdad pero el aprendizaje que adquirimos fue fue increíble no porque ahí aprendimos la manera en que podíamos eh movilizar un pastel como movilizar comida como movilizar bebidas fuimos adaptando fuimos creando las las los utensilios necesarios para poder transportar eh transportar eh las diferentes cosas eh y fuimos identificando verdad todas aquellas cosas que podíamos eh mejorar eh luego personalmente eh yo me metía eh yo iba en la moto eh y de pronto cuando llegaba algún comercio y y y me decía eh la como la persona o el dueño se sorprendía cuando me veía y era así pero si es el que vino a negociar conmigo y él 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 también estaba repartiendo y decía que estoy aprendiendo porque yo tengo que conocer muy bien el giro del negocio yo tengo que identificar todas aquellas cosas que podemos mejorar eh si bien es cierto todas las personas que trabajan con con nosotros eh son muy buenas en ese aspecto siempre están ahí dándome recomendaciones podríamos hacer esto deberíamos de hacer esto deberíamos dejar de hacer esto pero no es no es lo mismo como el vivirlo eh uno mismo ¿no? así es que ahí eh yo estoy metido siempre de verdad los fines de semana que yo estoy en chalate pues yo o me voy en el carro o me voy en una moto pero ahí estoy tratando de 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 ganar más experiencia para recopilar más información y ver qué aspectos podemos ir mejorando porque es una cuestión de una mejora continua ¿verdad? porque si podríamos decir eso pero una empresa pequeña sí pero toda empresa ¿verdad? la Coca-Cola puede ser que es una multinacional es un gigante pero empezó pequeño ¿verdad? y empezó con un proceso de mejora continua identificando sus errores para poder ir mejorando cada día y ese es el objetivo de local y mejorar día con día el servicio que estamos ofreciendo a todos nuestros clientes de hecho interesante eh saber cómo la esencia de de local y desde el hecho que es no solamente una una gerencia eh un organigrama como tal sino que hay liderazgo y el liderazgo de su parte se asume también involucrándose dentro de todos los servicios y también escuchando las mejoras tanto del del personal del equipo de apoyo como también pues de la mejora continua que los comercios aliados los mismos clientes van dando la apertura para tomar la decisión que se puede mejorar y lo interesante es que que toma bien todo porque el de hecho cada negocio va creciendo pues con cada observación con cada opinión de cada cliente y qué interesante conocer cómo es que nace cómo es que va cada día sí porque de hecho desde la primera vez hasta esa última vez podría decir que he contactado pues con local y para un determinado producto o servicio siempre he visto una mejora continua también el trato del personal es algo muy importante pues la la atención no solamente tenga su producto sino que aquel aquel nivel de confianza que uno siente de poder expresar y poder inclusive trasladar aquella emoción tanto como para la entrega del producto o servicio que hacen así como que disfruta de su comida disfruta de lo que nosotros le traemos porque lo traemos en el tiempo justo porque ustedes lo hacen en el tiempo adecuado lo hacen también con la tarifa muy especial que tienen pues ya con sus comercios aliados que es muy importante también el cual me imagino dentro de todo el modelo de negocio se ha contemplado toda esta estructura lo cual realmente para mí es admirable yo así lo diría admirable porque es totalmente innovador pero me gustaría conocer con qué palabra usted define todo todo este modelo de negocio muy buena pregunta con qué palabra definir el modelo de negocio creería yo que tiene que ser innovación la innovación en local y creo que es una palabra que ya mencionamos varias veces en la entrevista pero y es porque justamente local y es una es un modelo innovador en chalatenango si tiene cierto en el salvador como tal en san salvador ya existen diferentes empresas que se dedican a ofrecer este servicio creo que de pronto estas empresas vienen acá muchas son locales otras son internacionales multilatinas algunas y lo que ven es el mercado donde está el mayor mercado es en la capital bueno vamos a la capital pero qué pasa con todos estos lugares estos estas ciudades como chalatenango y que como chalatenango hay muchas en el país que también representa un mercado quizás no del interés de todas estas empresas pero es es un mercado que necesita el servicio y que simplemente el comerciante ha tenido que estar ingeniándose las verdad en muchos de los comerciantes me han comentado desde los aliados que tenemos me han dicho no sé que mire con esto de la pandemia nosotros tuvimos que improvisar verdad nosotros ahí tuvimos que amarrar unas cestas a las motos y en las motos de los de los empleados teníamos que usarlas y una cuestión de improvisación al 100% y lo lograron lo hicieron bien lograron resolver muchos algunos lastimosamente no pudieron adaptarse a la velocidad necesaria es entonces donde local y llega y ofrece este servicio que para chalatenango es innovador y pues nosotros representamos la solución para muchos negocios locales que es la idea la idea como ya lo mencioné antes es dinamizar la economía local dinamizar el comercio local y de una manera innovadora ahora ya la de pronto los comercios después que nos están mire cree que me pueden ayudar con este envío si vaya vamos de pronto me dice mire con eso de la aplicación como es como es como como se hace para para estar ahí entonces ya como que van viendo otra oportunidad no y es lo que local y representa una oportunidad innovadora para todos los emprendedores y comerciantes chalapecos innovación totalmente no hay no hay otra palabra que defina mejor el modelo de negocio innovación porque de hecho vamos pensando el corto mediano y largo plazo cuáles son aquellos planes que se tienen pensado para uno dos tres o más años bueno quizás a corto plazo tenemos la implementación de un servicio y todavía no pensaba en la palabra pero un servicio más exclusivo y quizás no exclusiva no es la palabra pero un servicio que sea más cuidadoso que no sea en una motocicleta sino que sea en un vehículo en un carro de momento estamos trabajando con motocicletas con su baúl como muchos ya lo han visto de pronto ya tenemos que porque tenemos mucha demanda tenemos que improvisar y alguien ya anda con una mochila también porque ya no damos abasto pero la implementación también de transporte de materiales productos más grandes que no pueden ser trasladados en una motocicleta entonces para esto podríamos tener el servicio premium por así decirlo y es trasladado en un vehículo de pronto tengo un amigo que me dice bueno acá en san salvador me dice necesito que ven aquí tráigase es ese servicio aquí a san salvador porque él tiene una empresa de arreglos florales y me dice no dice que no nos tiene cuenta porque tenemos que transportar unos grandes arreglos en el carro y en todo lo que vamos el tiempo que invertimos en ir y venir y la gasolina y necesitamos su servicio me dice entonces está porque de pronto nosotros pensamos un arreglo floral que un ramo o algo así pero de pronto hay personas que son van un poquito más allá de un solo ramo entonces regalan algo más voluptuoso entonces se requiere para este tipo de detalles un transporte distinto o productos delicados por ejemplo alguien un pastel de bodas por ejemplo cómo se va a transportar un pastel de tres niveles en un paul de motocicleta no se puede entonces para este tipo de cosas si queremos implementar un nuevo una nueva línea de verdad un poco más como un transporte premium para diferente tipo de productos es producto más delicados más voluptuosos eso quizás a un mediano plazo aún perdón a un corto plazo a un mediano plazo el objetivo de local y es que el 25 a un mediano plazo estamos hablando en los 23 años el 25 por ciento de los comercios chalatecos puedan tener sus productos desde la aplicación local y así es que se va a ser uno de los retos cuando hablamos de 25 por ciento del comercio chalateco es bastante así es que es una cuestión bastante ambiciosa pero es a lo que le queremos apuntar bueno y se me quedaba a largo plazo a largo plazo lo que buscamos es que local y se convierta en la solución de todo chalateco cuando usted piense en necesito una clorfenina porque el clima ya me está me está afectando este cambio de clima de calor a frío ya me está afectando usted piense en local y porque local y se lo va a llevar de inmediato entonces a un largo plazo queremos disminuir en un 40 por ciento perdón disminuir en un 60 por ciento el tiempo de respuesta que tiene local y para que si usted necesita una medicina de inmediato usted la pueda tener en 10 minutos en su casa desde luego para esto requiere una a todo un equipo atrás que esté trabajando entonces esto ya lo vemos a unos cinco años que local y está completamente posicionada no solamente en los municipios aledaños de chalatenango sino cubriendo todo el departamento de chalatenango y por qué no irnos también a algunos de los de las ciudades principales de departamentos aledaños como bueno tenemos metapan tenemos hilo vasco tenemos en su tete que tenemos su chitoto así es que bueno la idea es expandernos y teniendo como corazón como centro chalatenango es un reto la verdad pero no imposible porque ya ustedes tienen fijado la meta el objetivo ya está el modelo totalmente diseñado solamente es de ir cumpliendo con cada una de las etapas que yo no de ningún momento que lo van a lograr porque si es increíble como en un corto tiempo se ha ido adaptando todos estos servicios que es que se están ofertando y como aquella capacidad de respuesta que tienen ante la necesidad pues de que bueno chalatenango es prácticamente un centro de comercio en el cual pues está en constante movimiento y la gente también está en constante adquisición de productos de servicios y ustedes van adaptándose a las necesidades del mercado y de igual manera corto mediano y largo plazo así también son las exigencias y ustedes las están cumpliendo así es que yo no dudo que en algún momento determinado hasta de repente algo de la ferretería mire tráigamelo y ustedes van a llegar con con embalaje pues algo muchísimo más grande y ahí va a estar en un tiempo pues oportuno así como el cliente pues también lo demande así es que interesante conocer cómo va trazando todo este modelo de llegar al corto mediano y largo plazo de igual manera tener prácticamente como como la patente nace acá en chalatenango interesante pues porque tenemos ya muchísimos emprendedores comercios aliados en el caso de ustedes que también al escuchar pues esta entrevista muchísimos más pueden comunicarse vamos a hablar de los contactos también tanto comerciales como contactos también para adquirir el servicio y pues de esta manera comenzar a hacer una gran estructura y de diversificar en todos los tipos no solamente de servicios sino que a nivel geográfico porque hay lugares en los cuales no pero es que estoy está muy lejos dice uno y ahí es como que comienza aquel nivel verdad de decir bueno yo quiero esto pero está muy lejos o probablemente yo lo quiero desde chalatenango pero no vivo allá entonces son ustedes la solución ante todo así que yo creo que corto mediano y largo plazo se va a ir reduciendo ese tiempo y vamos a llegar a algo pues totalmente increíble como dentro de todo ese modelo de negocios cuál ha sido aquella pieza clave que ha motivado continuar en todo ese proceso bueno ya vimos cómo nace pero cuál será aquella pieza clave que ha dicho ustedes como local y bueno por este tipo de actividad o por esta mejora continua nosotros vamos a continuar cuál ha sido esa motivación uno bueno una y creo que voy a voy a dividir mi respuesta en dos días uno cuál ha sido ese elemento clave de local y que ha hecho que podamos ir avanzando avanzando en en pasos grandes ha sido el personal el personal al la 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 fina selección del personal ha sido clave porque si bien es cierto podemos tener un modelo innovador podemos tener una aplicación bonita podemos tener un servicio que 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 casi no se ofrece en chalatenango pero si no se cuenta con el personal apropiado con el personal justo entonces de nada sirve así es que quiero hacer de manera pública y abierta el agradecimiento a todo el equipo que está trabajando en local y todo el equipo local y quienes han hecho y están haciendo que esto sea posible y que gracias a ellos pues local y está llegando cada vez a más personas cada vez estamos teniendo más clientes satisfechos y de hecho uno de los primeros de nuestros primeros comercios aliados me decía bueno al inicio me decía mira un buen amigo mío por cierto me decía mira el producto que nosotros tenemos es bastante complicado para que usted lo pueda mover en moto pero pero podemos probar podemos probar después de un tiempo unas dos semanas él me llama bueno no recuerdo si me llamó simplemente fue una nota de voz por whatsapp pero me dice nada más que se quisiera comentarte que yo estaba monitoreando con mis clientes y todos me dicen que están súper satisfechos con el servicio de domicilio que que les estamos dando así es que ahí para que trasladen esto de datos a tu a tu a tu personal entonces y yo me siento como orgulloso no o sea que qué bueno que los clientes o mis clientes los comercios locales estén diciendo gracias al servicio que ustedes me dan mis clientes están satisfechos que es el objetivo nuestro no es nuestra nuestra razón de ser así es que esa es una de las de las claves verdad definitivamente la segunda ya se me olvidó pero ya me voy a acordar no es decir bueno la primera como le decía el personal eso es es algo clave la segunda factor que es muy importante es la adaptación que local y está teniendo a las necesidades que nuestros clientes están teniendo porque de pronto nosotros tenemos clientes que nos dicen mire yo sé que ustedes sólo son de domicilio pero y no cree que me pueden ir a pagar este recibo ahí a x comercio y nosotros claro con todo gusto o sea nosotros vamos pagamos el bueno depende la cantidad depende la cantidad verdad porque nuestros nuestros agentes tienen un fondo que es suficiente para poder cubrir todas aquellas necesidades pero de pronto alguien quiere que le pagamos un recibo de 300 400 dólares entonces nuestros agentes no cuentan con ese efectivo de momento entonces vamos recogemos el dinero donde donde nuestro cliente y se lo vamos a pagar al lugar donde nos indica no si el fondo es suficiente pues nosotros simplemente vamos a pagar le damos el recibo al cliente y el cliente nos entrega el dinero más el costo por por la por la diligencia a veces también tenemos cliente que nos dicen miren y será que ustedes me llevan me pueden ir a recoger a tal lugar un paquete que me han mandado a correos por ejemplo nosotros con todo gusto vamos a correos lo recogemos o se lo llevamos a correos de pronto hay gente que nos dice mire yo quiero mandar esto a correos nosotros vamos lo recogemos donde el cliente se lo llevamos a correos hay gente que nos dice mire y será que me pueden ir a pagar el cable vamos a pagarle el cable con todo gusto hay gente que nos dice mire y será que me pueden ir a hacer un depósito a esta cuenta le vamos a hacer el depósito a la cuenta entonces ese esa adaptación que nosotros vamos teniendo a las necesidades de nuestros clientes creo que es otro factor muy clave para poder ir teniendo un crecimiento sostenido he quedado maravillada la creo que que mi cabeza acaba de revolucionar porque de esos servicios yo desconocía totalmente yo creo que voy a comenzar a hacer la lista de pedidos como que si fuera santa para para tener toda la idea de de la cantidad pues de de cobertura de servicios que ustedes tienen que interesante conocer pues en la entrevista que no solamente está desde la aplicación sino que también se van incluyendo más y más parte pues del de los momentos que han motivado que se continúe la confianza que tiene el cliente con ustedes realmente es algo tan indispensable porque su personal así lo hace ver repito yo desde la primera segunda y así sucesivamente entregas a través de local y yo me siento tan familiar aquello que digo bueno son tan amables son muy respetuosos el hecho también el cumplimiento de la cuestión de bioseguridad vienen bien identificados el producto viene de calidad tal como lo sacan de de lugar verdad desde sus comercios aliados hasta que llega y doy fe pues realmente de la calidad del tipo de servicio que ustedes tienen y ahora que me está explicando de esta gama de servicios que yo no tenía en mente repito voy a hacer una lista y de todas las cosas que me jamé yo tengo que que cumplir y que realmente por tiempo no no puede hacer pero ustedes resuelven de manera inmediata yo creo que quizás ese como el episodio de los episodios más gratificantes también que se tienen dentro de todo su modelo de local y si bueno la satisfacción nuestra es que nuestro cliente esté satisfecho no y el hecho de que tengamos clientes que pronto ya nos nos tengamos la tengan la confianza incluso decir no mire que necesitamos esto porque y ya nos cuentan toda la historia verdad de de por qué el tío del primo del sobrino del abuelo ya entonces ya ya se va creando una en inglés se le dice el rap work es que es un puente no de 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 una relación que va más allá de 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 cliente no de de esa esa relación es muy bonita muy gratificante y desde ya desde mi punto de vista otro factor que es muy importante y este sería quizás el 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 otro de los factores que es muy gratificantes es el hecho de poder como chalateco ser un ente que pueda generar oportunidades de empleo para otros chalatecos no es entonces ese es una desde mí desde mi perspectiva es ese es una un aspecto increíblemente gratificante porque sabemos no lo lo complicado que es más en este tiempo de pandemia post pandemia o en pandemia todavía lo complicado que está con lo de la economía no complicado que están cuántos empleados se perdieron y el progreso que se va teniendo en la que recuperación económica y poder ser un que dar mi grano de arena en eso generando a dando un servicio que chalate necesitaba y además de eso siendo un generador de de empleos y oportunidades para otros es una cuestión muy gratificante así es de hecho creo que al ver la satisfacción no solamente del cliente sino que también del equipo de apoyo que no solamente se ve como yo yo quito siempre el esquema de empleados siempre digo es talento humano es capital humano porque de hecho aportan muchísimo al crecimiento no solamente de la figura pues de modelo de negocio sino que también el aporte que da cada uno de ellos porque son muy bien escuchados a través de su liderazgo que también es muy importante creo que sí es lo más gratificante que puede haber que no solamente el cliente pues que motiva crecer el negocio sino que también que cada familia pues a través de ellos obtenga ese ganar 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 los comercios aliados gana también a través de las fuentes y generación de empleos se dinamiza todo este sistema económico lo cual realmente local y es un referente a nivel pues no solamente del municipio sino que a nivel departamental podríamos decirlo así porque es un referente a nivel pues de este tipo de servicios en algún momento determinado dentro de todo este modelo de negocios existió algo de lo cual probablemente haya sido un desacierto algo de mejora continua que dijeron ustedes bueno en este momento vamos a tomar esa decisión o vamos a redireccionar y ustedes toman en cuenta pues todos estos detalles para poder generar nuevas condiciones hola 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 tuvimos problemas acá de conexión perdón no 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 hay no hay problema acá dentro de todo el modelo de negocios que mencionábamos de los episodios pues también gratificantes que hay sobre realmente son un referente repito no solamente a nivel de cabecera de chalatenango municipios sino que son un referente a nivel departamental lo cual se siente aquel nivel de satisfacción en que el liderazgo de su parte no solamente es decir bueno es solamente acá con la empresa sino que también es con cada uno del talento humano podríamos llamarle de esta manera no solamente empleados sino que talento capital humano porque también ellos aportan y hay como un modelo de ganar ganar una retribución también por el empeño por el trabajo por la satisfacción de cada comercial aliado llegar a esa cadena productiva pues cliente consumidor productor ustedes en el caso pues también de canal de distribución y que desde luego el ganar ganar está también dentro de cada uno del equipo de apoyo pero me imagino que en algún momento determinado existió aquello de alguna mejora continua dentro del modelo de negocio probablemente pudo ser algún desacierto probablemente pudo ser algo que ustedes dijeron bueno acá hay que cambiar hay que redireccionar y lo vamos a hacer de esta manera porque de esta manera es más conveniente existió algún episodio de este tipo sí definitivamente y puntualmente es fue con la aplicación cuando yo me reuní con la con el personal de la empresa que diseñó la aplicación que es bueno no sé si es porque cuando yo veo la aplicación yo me siento enamorado de esta pero la aplicación es 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 muy bonita es muy amigable pero mi idea iba más encaminada en como yo le mencionaba al inicio que yo tenía que hay idea de tener lo de frutas y verduras entonces quería enfocarme en eso principalmente y esa era la idea inicial y poner el producto de supermercado de frutas de verduras sin embargo teníamos ya todo listo teníamos ya no es nuestros proveedores esto estoy hablando de aport febrero marzo tenemos ya nuestros proveedores teníamos ya los productos listos en la aplicación cargados ya teníamos todo listo no pero hacemos el lanzamiento de la aplicación pero resulta que y la gente no estaba comprando la gente a la gente no no le era bueno era una cuestión innovadora no era una cuestión nueva la gente no estaba acostumbrada a eso pero identificamos que la gente no estaba muy interesada en comprar frutas no estaba muy interesada en comprar vegetales no estaba interesada en comprar artículos de supermercado que era a lo que nosotros inicialmente le habíamos puesto todo nuestro empeño todo nuestro esfuerzo iba más encaminado a ese a ese rubro pero la gente comenzó a buscar más los restaurantes comida y no decían miren y de comida qué opciones tienen entonces es cuando nos dimos cuenta que habíamos tomado un camino que todavía no era el indicado y digo todavía porque es una cuestión un tanto que ahora viendo hacia atrás nos ponemos a hablar vea y decir que es una cuestión lógica porque las personas que que están más en contacto con la tecnología son los jóvenes son de muchachos de quien quienes pasan todo el todo todo el tiempo en el teléfono son los muchachos de 15 18 20 25 años quienes están siempre muy inmersos en todo el mundo tecnológico pero la pregunta es un muchacho de 18 o una muchacha de 18 años va a comprar a la pasta dental para el para el mes va a comprar el papel higiénico para el mes o va a comprar las las verduras para la semana de su casa la respuesta tajante es no o sea estas personas no van a hacer ese tipo de compras pero estas personas si están interesadas en mira tenemos esta pizza veamos pizza y mira tenemos este combo de hamburguesas tenemos esta más más comida entonces es como que era ahí donde teníamos que enfocarnos principalmente así es que nos dimos cuenta que habíamos comenzado a caminar en el camino que todavía no era el indicado y recalco el que todavía no era el indicado porque es una cuestión que a medida que los jóvenes van pasando la idea de que así si funciona esto de pronto tenemos personas que dicen a vemos que pusieron una orden y nos dice mire si le llamamos verdad porque es una cuestión que nosotros tenemos tenemos un contacto directo con el cliente y estamos ahí atentos a las necesidades cuestiones que el cliente necesita tras cada orden nosotros contactamos al cliente y me dice mire es que sólo estaba probando a ver si funciona pero ya que me llamaron veo que si sirve este volado así es que realmente no necesito lo que pedí pero más de minutos todos modos ya estuvo para probarlos así es que la gente nos va probando no entonces una vez la gente dice a ese ese volado de las motos verdes si funciona porque sea otra otro otro tag de otro otra etiqueta que tenemos ya a los de las motos verdes ya la gente nos identifica como a los de las motos verdes entonces ya nos dice ah bueno pues si funciona esto ya le dice mire mejor aquí pueden comprar y a esto se va pasando como que a otra generación no vaya de los 25 ya pasamos a los 30 a los 35 hasta que vamos ya llegando a aquel a aquel mercado en el cual si le interesa comprar frutas que ya se preocupa más por por una alimentación más sana frutas verduras bebidas ya más que naturales etcétera entonces ya ahora ya después de tres meses ya comenzamos a ver que se va comienza a mover todas estas todos estos productos de mercado de supermercado que es más a lo que inicialmente le habíamos apostado pero nos dimos cuenta que no iba por ahí el inicio no tenía que ser ahí así es que fue una de las maneras en que tuvimos que adaptarnos nos dimos cuenta no es ahí es por aquí entonces nos fuimos por allá y ya después más adelante ya vemos que el camino se ve ensanchando no ahora ya vamos capturando más restaurantes pero también frutas verduras etcétera impresionante el nivel de adaptación así de chispa porque a veces el emprendedor se enamora del de su producto de su servicio y se le es difícil comprender qué es lo que realmente el consumidor al final de cuentas quiere desea o necesita porque está tan enfrascado es que es esto quiero esto pero realmente repito local y ha identificado cada necesidad cada oportunidad identificó la debilidad y ahí está para la mejora continua y está para siempre que el cliente necesite están ustedes a disposición y también para desde luego cambiar el modelo en cuanto se requiera porque si yo estoy todavía que mi cabeza impresionada impresionada con el hecho de hasta pagar que facturas en correo y una serie de situaciones que normalmente son de la vida cotidiana y que uno a veces encuentra por cuestiones de tiempo por cuestiones de actividades no encuentra una solución oportuna inmediata y ustedes así la tienen pues han cambiado repito pues aquella palabra queda tal cual la innovación pasando a otro tema también cómo es que el local y a través de toda la gerencia el modelo cómo hacen para invertir pues también el tiempo libre me imagino yo que en algún momento determinado una cosa llevó a la otra alguna afición llevó a la otra y es así como también digo yo tener uno amor propio cuando uno gestiona su tiempo libre pero normalmente uno uno gestiona su tiempo libre combinado con la parte empresarial como local y hace toda esta combinación es bueno cuando empezamos con con la idea y con el negocio local y tenemos claro que iba a ser un año difícil que vamos a tener que limitarnos en muchas cosas principalmente el tiempo como usted bien lo decía porque cuando un negocio va arrancando absorbe increíblemente absorbe y porque bueno usted lo mencionaba había local y se ha ido adaptando pero este proceso de adaptación no es una cuestión automática es una cuestión que requiere análisis de una cuestión que requiere tiempo sentado discutiendo discutiendo qué percances que se han tenido porque porque los los han habido no vemos de pronto algún algún cliente nos pueda decir miren pero es que ya se pasaron 10 minutos de la hora que me dijeron si nos pasamos 10 minutos y nos ha pasado y estamos en ese tipo de cosas son las que local y está trabajando constantemente para que no se repitan porque identificar los errores bueno para poder mejorar tenemos que identificar qué es lo que tenemos que mejorar no y es es lo que local y hace entonces pero todo esto requiere tiempo no pero definitivamente por cuestiones de salud mental etcétera se tiene que se tiene que buscar la manera no de liberar el estrés etcétera 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 se puede combinar el emprendedorismo con en nuestro tiempo libre y cabe mencionar que local y esta es una de las cosas que yo no mencionaba antes una de mis de mis aficiones de mis de mis pasatiempos, mis hobbies es el ciclismo de montaña y no solo el mío sino también de otros que trabajamos en local y no soy el único sino que hay otros que también tienen esa pasión por el ciclismo de montaña, entonces es así como que bueno, si nos gusta andar saltando en montaña, en en los basales bajo la lluvia, etcétera realmente el trabajo es algo que se disfruta y de hecho cuando yo les dije a nuestro equipo de que la idea es también implementar transporte en vehículo me dijeron, no hombre, ya sí que chiste y es porque realmente se disfruta como lo hacemos lo disfrutamos y yo lo he dicho más de una vez es que es emocionante de pronto mi bueno, mi mamá me dice mire, y por qué no vayas en el carro vayas en el carro no vayas en la moto desde luego como toda madre vea por ese temor vea de el riesgo que puede representar ir en una motocicleta por todo lo que se ve de accidentes, etcétera entonces váyase en el carro váyase en el carro pero es que mamá le digo si esto es quizás hasta más seguro de lo que yo hago en las montañas en la bicicleta o sea, así es que y esto es algo que yo disfruto de verdad que yo más que trabajo yo siento que me ando divirtiendo y no soy solo yo sino también los que trabajamos trabajamos a diario en Locally tenemos esa misma pasión por lo que hacemos así es que es así vea como podemos hemos logrado encontrar ese balance de trabajo diversión pasión entretenimiento etcétera y una de las cosas de las ideas que yo tenía que las sigo teniendo de hecho es el poder realizar las entregas en una bicicleta y es una cuestión que yo la vi yo la vi en otro país vi que bueno creo que la mayoría va a estar familiarizado con Uber Eats vi que en otro país Uber Eats andaba realizando entregas en bicicleta y yo vi que así como que pero que que buen modelo pero después pienso puchica pero es que el calor en Chalate y la geografía que tenemos de esos altibajos que hay y yo pienso cómo va a llegar nuestro agente después de recoger el producto en el centro de Chalate cómo va a llegar allá por el instituto va a llegar pero bañado en sudor ¿verdad? entonces si es algo así como que quizás no sea quizás en Chalate no podamos hacer ese experimento pero quizás en otra ciudad futura en la cual podamos extendernos vamos a poder hacer las entregas en bicicletas o podríamos considerar las bicicletas eléctricas que están muy de moda hoy en día que interesante conocer como aquel equipo de jóvenes que se agrupan también como para tener esa afición es también el mismo equipo que con toda la confianza ha decidido apostarle al proyecto de local y lo cual convierte y ahora entiendo la parte de la receta mágica de por qué se siente aquella emoción desde que el momento en que el producto del comercio aliado llega hasta la entrega del cliente y lo digo porque lo he percibido no es aquel clásico joven probablemente pero que llega con un gran pesar porque ya lo he notado en algunos otros comercios llega con un gran pesar a entregar el producto a uno así como que ay vengo cansado verdad aquí está porque ni modo no en local y es todo lo contrario y a mí me gusta percibir mucho también no solamente el que me entreguen el producto o a través de este tipo de servicios sino que también la empatía que uno tiene y va generando de esa satisfacción que siente pertenecer a local y que por esas mismas razones es que entregan el producto también de la misma forma con esa misma satisfacción que el cliente lo recibe y ahora comprendo pues cuál es aquel aquello que complementa pues el modelo de negocio de parte de locally algún consejo para alguien que desee emprender de cualquier otra forma yo siempre digo los comercios los emprendedores microempresarios empresarios o negocios o proyectos personales deben de tener cada uno su propio valor agregado su propio modelo de negocios ¿por qué? porque de esto se trata el ganar-ganar el dinamizar la economía así que algún consejo para aquel que todavía que tiene la decisión de emprender no emprender o que ya está en algún modelo determinado que ya está emprendiendo y necesita pues algún apoyo o algo ¿qué mensaje oportuno de parte de local y pues de parte pues de la gerencia darían pues como consejo? claro creo que una de las una de las llaves y digo una porque no es la única es poder salir de nuestra zona de confort creo que muchos a veces no logramos cosas grandes por no querer salir de esa zona de confort de esa zona de seguridad esa zona en la cual ya nos acostumbramos y que nos sentimos relajados nos sentimos satisfechos y como hay una frase que dice el cielo es el límite o sea para puede hacer de que ustedes ya tengan algún emprendimiento ya tengan algún negocio pero bueno el cielo es el límite y básicamente lo que quiere decir es podemos llevar ese emprendimiento a cosas más grandes simplemente tenemos que salir de la zona de confort y para todos aquellos que todavía no se atreven a dar el paso pero tienen esa idea por ahí de algo que dicen ah si es que yo quisiera y nada más justamente este día en algunos compañeros de trabajo no locally yo también tengo otro trabajo en San Salvador entonces algunos compañeros de trabajo decían cuál se hacían la pregunta entre ellos cuál es cuál es tu sueño qué es ese sueño que vos tenés de que quizás nunca vas a cumplir pero que quisieras y muy interesante la manera ese sueño que quizás no vas a cumplir pero que vos quisieras y simplemente me quedo con esa frase y es si es algo que yo quisiera tenemos que salir a buscarlo o sea las cosas no nos van a llegar nosotros tenemos que salir a buscarlas así es que salgamos de la zona de confort busquemos nuestro sueño probablemente como dice un buen un buen libro de un autor por ahí dice el elegir un camino implica dejar otros así es que pero si este es mi sueño entonces por qué no seguir ese camino aun cuando esto represente tener que dejar otros así es que eso excelente consejo para poder tomar en cuenta y como lo mencionaba el cielo pues ahí es el límite uno puede soñar pero lo más importante es realizar y sentirse satisfecho con lo que uno hace me gustaría que compartiéramos cuáles son aquellos bueno ya dijimos hay una aplicación dijimos también que se pueden comunicar con ustedes si algún emprendedor desea ya comunicarse contactarse hacer negocio convertirse en un comercio aliado que esté también en la aplicación cómo se pueden contactar o si un cliente también desea me impactó repito la idea de quiero ese tipo de producto quiero ese tipo de servicio porque de un servicio lleva al otro así como pues localidad diversificado toda su oferta cómo se pueden comunicar cuáles son todos aquellos medios y alternativas claro quizás la opción más más viable es por medio de whatsapp o llamada telefónica aunque whatsapp es el que está de moda ahora nos puede mandar un mensajito a nuestro whatsapp el número lo puede encontrar en nuestras redes sociales en facebook en instagram nos pueden encontrar como locally sv sv y pues nuestro número de contacto es el 7570 3098 lo repito 7570 398 a ese número nos puede llamar nos puede puede ser una llamada directa puede ser una llamada por whatsapp puede ser un mensajito de whatsapp no hay ningún problema nos puede también escribir por medio del messenger de facebook el messenger de facebook ahí quizás nos vamos a tomar quizás unos 30 minutos en responderlo en la manera más eficiente siempre es la llamada o el whatsapp es la manera más más eficiente para ser muy honesto pero también por medio de facebook le contactamos perdón nos puede contactar y con todo gusto va a recibir una respuesta de parte de local excelente y dejamos en pantalla los la forma de contactarse ya sea cliente o ya sea comercial aliado también para que puedan ustedes tener una comunicación ahí fluida y conocer cuáles son aquellos servicios y productos que están a disposición por parte de local así es así es que algo más que nos haga falta acá en la entrevista bueno quizás la invitación a todos aquellos clientes potenciales y todos aquellos clientes que local y está a sus servicios estamos dispuestos a hacer su vida más fácil y como dice nuestro logo locally tan local como su gente locally es una empresa 100% chalateca que está al servicio de todos los chalatecos y será un tremendo gusto poder ayudarle a facilitar su vida muchísimas gracias ahí tenemos pues no hay vuelta de hoja facilitarnos la vida es lo que nosotros andamos buscando entonces ahí está locally repito los números ahí en contacto y las redes para que podamos tener aquella comunicación fluida y poder enterarnos de la oferta y de todos los servicios que nosotros pues deseamos dije yo voy a hacer la listita ahí de todo cronometrar casi prácticamente todas las compras del mes para tener ahí a disposición locally y de todos aquellos mandaditos que hay que hacer pagos y todo una gama de servicios agradecemos muchísimo y nada más un paréntesis y agregar también algunos clientes nos dicen mire y de San Salvador no me pueden traer cosas claro que sí se las podemos llevar le estamos llevando a clientes de EPA de Walmart de Pricemart de Vidri le podemos llevar sus productos así es que no se limita no 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 hay límites el cielo es el límite así es que no duden ustedes pregúntenos si tienen alguna necesidad pregúntenos y nosotros con el mayor de los gustos lo vamos a atender y ayudar ahí está entonces la invitación preguntemos y realmente pues local y nos resuelve cualquier tipo de situación que nosotros tengamos en nuestro hogar porque llegan a la puerta de nuestra casa así es que con toda confianza con toda seguridad yo puedo dar fe que así es y que el producto llega y se entrega de la manera más eficiente más oportuna y eficaz y bueno pues nos queda más que agradecer de parte de PH el tiempo por esta entrevista y agradecer pues también que vamos a continuar siempre en comunicación por parte pues también de local y como cliente o consumidor final siempre agradeciendo pues esa calidez de parte pues de local y con los servicios así es que muchísimas gracias no olviden por favor suscribirse al canal compartir por favor comuníquense con localiz cualquier duda que ustedes tengan o cualquier producto o servicio que ustedes desean a su mente tienen que llegar los chicos de las motos verdes o las motos verdes algo así para que ustedes también tengan en mente a lo chalateco verdad exacto bueno y muchas gracias a ustedes también por el espacio creo que es muy útil y definitivamente suscribirnos ahí a PH y pues yo ya tuve la oportunidad de estar viendo algunos de sus videos muy buenos ahí turisteando también un poquito conociendo nuevos lugares así es que la invitación a todos para que puedan suscribirse al canal muchísimas gracias nos vemos en la próxima entrevista saludos gracias